hola amigos de pesca y aventura pescadores y amantes de la pesca como están como se encuentran espero que estén muy bien nos tenemos acá algo que mostrarles que estamos muy emocionados este lastimosamente no está chencho ahorita pero este vídeo lo queremos grabar para mostrarles los nuevos equipos de pesca que tenemos tenemos unos equipos amigos que están por dios bendito a otro nivel es que un momento ustedes lo van a ver acá este compramos una variedad de cositas y algo que también nos regalaron por ahí se los vamos a estar mostrando en este momento pero primero vamos a mostrar lo más sencillo y después nos vamos a ir a lo más a lo más fuerte este para todo que esté viendo este vídeo no se haya suscrito a este canal le pedimos por favor amigos suscríbanse comenten nos hay lo que ustedes quieran ya saben hacemos vídeos de pesca de toda clase de aventuras de pescas en el bello país de guatemala así que en este momento nosotros vamos a empezar a mostrarles algunas de las cosas que adquirimos este para los que sean ya seguidores habituales del canal podrán saber que nosotros no somos una clase de personas que sepamos de pesca más que todo nuestra pesca es bastante a lo natural a lo natural verdad este poco a poco en lo que ha ido evolucionando este canal nosotros nos hemos ido puliendo ahí en algunas cosas pero no es que seamos expertos en pesca para nada únicamente nos salimos a divertir este y hemos ido aprendiendo algunas otras cosas durante el camino de la pesca pero no es que seamos expertos en pesca no sabemos casi técnicas de pesca lo que tenemos es lo básico y pues poco a poco hemos ido adquiriendo algunas cosas y conocimientos de muchas personas de las que nos han ido apoyando y enseñando a través de este bonito camino de lo que es la pesca así que a continuación yo les voy a mostrar acá el equipo de pesca que adquirimos y pues vamos a quitar un malo lo este lo mejor vamos a dar algunas cositas ahí y después mostramos lo bien así que no se empezó a mostrar ahí si querés bueno por acá está amigos compramos cuatro cañas para que no lo sepan el amigo gilmer del canal pesca cocina y más este se viene estos días a pegar una aventura con nosotros acá si están viendo este vídeo en este momento que lo subimos el amigo gilmer ya se encuentra acá con nosotros en guatemala y por ahí está una de las cañas que compramos como le dijimos nosotros no somos expertos en este tipo de pescas casi no hemos tenido buenas cañas porque poco practicamos este tipo de pescas pero no sé adquirimos unas cañitas ahí las mejorcitas encontramos en una tienda no sé qué tan buena sea esta marca encontramos una marca se llama discovery este y pues para hacer las pescas sencillas que nosotros hacemos acá pues creo que está bien para pescar los peces robalo blancos que es lo que más cae en los ríos que nosotros pescamos y por acá tenemos esta caña compramos cuatro cañas de estas ustedes pueden ver acá que están bastante ligeritas como les decimos nosotros no sabemos casi de los como podríamos llamar esos tecnicismos y lo que los materiales y todo eso porque como no somos pescadores así que sepamos casi de de cañas pero estas nos parecen bastante bien creo que van a dar batalla ahorita que viene gilmer a pescar con nosotros las vamos a estar utilizando y va a ser las que va a estar utilizando él y adquirimos también tres carretes que no sé también en los comentarios nos pueden decir qué tan buenos son estos carretes que que conseguimos compramos tres carretes de la marca okuma nos han dicho que son buenos no sé para el tipo de pesca que nosotros hacemos tal vez sí van a estar bastante bien y por ahí está eso es lo que adquirimos hace unos días tenemos ese carrete ahí que pueden ver y este de esta marca que también no sé qué tan bueno sea carbón ahí nos pueden decir en los comentarios los que sepan de pesca de carretes de caña y de todo eso qué tan bueno es cuál es más bueno si lo coma o este sí ahí está se ve bastante bien pero ojalá se prendan buenos animalitos cuando usted la pesca de esto y pues ese es el equipo que tenemos amigos prácticamente son cuatro cañas parecidas y tres carretes de esta marca okuma esos se ven bastante bastante bien vamos a tener para la pesca ojalá nos duren esas cañitas que están bastante bonitas y pues por acá tenemos las demás pero eso era todo tenemos también una cañita súper sencilla para hacer pesca más sencilla una cañita de esa retráctil con un carrete shimano también no sé qué tan bueno sea pero esta es una como para un niño si es una caña pequeñita bueno ahora sí a lo que venimos a mostrar lo que nosotros si nos gustan lo que nosotros si somos más aventureros y le hallamos un poquito más tampoco es que seamos los que podamos hacer este tipo de pescas pero pueden ver es un arsenal de arpones amigos estos arpones nos los manda el gran amigo emilio desde el bello estado de tampico me parece que es el estado tampico tamaulipas tamaulipas desde méxico se vienen nos está donando cuatro arpones amigos pero vean eso cuatro arpones de lo mejor que hemos podido tener la verdad esos arpones van a ser los que nos van a acompañar en las pescas que hagamos en los ríos ahora en adelante y como pueden ver este creo que este modelo le llaman donde están hay dos arpones los que agarramos nosotros estos dos que pueden ver acá son para chencho y para mí tenemos ahí dos arpones pero la verdad no están bastante potentes para la cargada si intentan hacer una otra los clásicos porque los otros todavía no les tenemos tanto conocimiento pero ahí está tiene tres montadores de este arpón este y ahí está monta se ve que esos van a tener una potencia cuando se tienen amigos que estos este emilio de gloria sub la empresa que él tiene de arpones artesanales fabrica unos arpones amigos increíbles la vez pasada también nos hizo unos para pesca de mar pero necesitábamos unos cortos para pesca de ríos que están en 60 centímetros y tenemos uno que también le mandó para que todo el que conoce en el canal ya el amigo ronnie tenemos este arpón que es el es un arpón roller esta clase de arpón nosotros es primera vez que los estamos viendo y según nos ha comentado emilio tienen una potencia descomunal debemos decir que estos arpones tienen una potencia pero no hay pescado que se logre que se logre safar porque tiene una potencia increíble brutal dice que son de los arpones más potentes según nos comentaba el amigo emilio y este será entregado al amigo ronnie para las pescas que él hace de robalo yo creo que le va a quedar mira aquí es que mira que arpón osman por dios que bestia de arpón amigos miren eso que chulada y como acá en el grupo queríamos uno así también nos fabricó este roller pero esto es un poco más sencillo para osman aunque osman todavía lo anda así como que no lo no les no les encontrado todavía el rollo podríamos decir va pero ahí está pueden ver sería es el arpón de o no mira o no para pescar en el mar así nos habían dicho para agarrar pescado en cuevado se ve chulo serponcito también súper potente y ahí está amigos cuatro respondes donados por el amigo emilio gloria sub para todo el todos los que quieran este esta clase de arpones vamos a dejar la página de él en la descripción de este vídeo página de facebook ahí se pueden contactar con él de los mejores arpones que hemos tenido amigos ya están comprobadísimos él nos fabricó arpones para pesca de mar tenemos ahí esos vídeos de pesca de mar que pueden ir a ver se los vamos a dejar en una tarjetita por aquí arriba para que vayan cuando probamos esos arpones estos también los vamos a estar probando y estamos muy contentos la verdad hoy si tenemos un equipo de pesca increíble lo que son estos arpones son extremadamente hermosos están bellísimos bellísimos la verdad que es no se hasta mucho arpón lo siento si la verdad es que sí aquí tiene también su montura para poner una go pro bastante bastante bien y pues como pueden ver estos son los arponcitos ahí el que quiera un buen arpón de estos pues puede ir a contactar al amigo emilio a través de su página de facebook él se dedica a hacer esta clase de arpones artesanales que yo los veo mejor que cualquier arpón de fábrica la verdad super super buenos hermosísimos y pues ya próximamente los estaremos probando en el río estaremos viendo qué tal funcionan y ahí en próximas aventuras ustedes podrán ver cómo nos desenvolvemos con estos animalitos así que eso era todo lo que les queríamos mostrar se vienen aventuras con el amigo hilmer de pesca cocina y más ustedes ya se lo saben algunos del canal espérense que primeramente dios este mes que viene se va a venir con buenísimas pescas estamos muy contentos muy emocionados muy motivados para la pesca y así que por nuestra parte le decimos al amigo emilio también gracias por esos arpones estamos muy contentos tenemos un equipo bastante bueno bastante completo ahora así que ahí seguimos amigos no sé nos despedimos con un hombre por acá así que estos días dale duro dale duro se viene buena pesca primeramente dios tenemos arpones tenemos cañas bonitas y esto va creciendo poco a poco gracias al apoyo que ustedes nos brindan en cada uno de los vídeos no olviden déjenos su me gusta déjenos su comentario y sigan disfrutando de estas bonitas aventuras que compartimos cada vez que podemos bendiciones a todos saludos suscríbanse comenten denle like hasta un próximo vídeo adiós adiós chau chau